¿Qué es la necesidad de despedir a casi el 90% del personal del banco? Fue un hecho obligado para nosotros, muy doloroso, y que de ninguna manera formaba parte de la política que el banco quería emplear, pero que nos vimos obligados a hacerlo, debido a que el Banco Central no ha dado cumplimiento a las órdenes de la justicia que podrían haber puesto en marcha nuevamente a la entidad, y por lo tanto nos veíamos obligados a reducir los costos al mínimo y efectuar, aunque sea parcialmente, la liquidación de la propia entidad. Nosotros deseamos darle al personal todos los beneficios y derechos que le corresponden, hacer las indemnizaciones y pagarlas, que también establece la ley, pero hasta ahora ha sido imposible porque nuestros activos han estado bloqueados. Nuestra expectativa es que durante el mes de junio vamos a estar en condiciones de hacer efectivos los pagos que corresponden. Gracias. 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 Gracias.